La fe y la esperanza son necesarias en la vida de cualquier humano para poder enfrentar las situaciones difíciles, a las que no estamos acostumbrados, pero cuando están fundamentadas en un egoísmo sin sentido se convierten en fanatismo. Un venezolano llamado César Alexis Blanco murió, pero desde hace ocho días sigue siendo velado su cuerpo en una vivienda del barrio Puertas del Sol, en el oriente de Cali. El fallecido fue asesinado por un disparo en el distrito de Agua Blanca y todos sus familiares siguen a la espera de una supuesta resurrección. Este hecho ha causado conmoción en los vecinos que compartieron por redes sociales su opinión e inclusive buscaron la intervención de la policía que señaló que no se estaba cometiendo ningún delito, pero se revisaba el caso dentro del Código de la Fuerza Pública sobre este extraño comportamiento ciudadano. El cuerpo permanece en un lugar que pertenece a la congregación religiosa Cueva de Adulam que desde hace veinte años basa su fe en Dios, el Espíritu Santo, las sagradas escrituras del Antiguo Testamento y en Jesucristo Resucitado. Los familiares y conocidos del difunto esperaban que reviviera a las dos de la tarde del martes 18 de diciembre, sin embargo, pierden la esperanza y no lo enterraran hasta que reciban un mensaje divino. Uno de los asistentes al velorio destacó, esperamos que el señor nos dé una señal. Un familiar añadió, que Dios haga lo que Dios está haciendo. Si él quiere es posible. Aquí va a pasar lo que Dios quiera. No lo que usted quiera, sino lo que Dios decida. Por su parte, Julio Blanco, el padre del difunto, finalizó, yo he sentido milagros. Nosotros le creemos. Dios tiene poder y hay que creer. Terquedad irracional o verdadera fe. Con información de El Tiempo, Radio Nicaragua, La Sirena. Fotografía, especial, video, YouTube. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.